Oh, te soltaron la bestia, boy, boy, se acaba de soltar el más anormal la bestia, el más suelto. En tu boca ya no cabe una estrújula. Estás perdido, búscate una brújula Apadrinao, arreguindao Se han arrodillao Muchos de ustedes, bichos te han mamado Me explotó la píldora Cinco sentidos se me alteran Yo si te hace roleto en tu culo Pongo un cohete Y alcánsame si puede Dinero y mujeres Ya mi disco está vendido Y alcánzame si puede Y me caos caen lejos Si se atreve Cause I'm a gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Me encuentro en la esquina con los muchachos Y ten cuidado que se tiren los puertos Cause I'm a gangsta for life Yo me encuentro en el bloque all night Y así ando buscándome el pesado Se la madre y la chuta y los puertos Siempre quise hacer a fuego Pero no se puede No, no, no se puede Los aplastos y así quieren Háblame en los comentarios Ellos mismos no se miran Desde los once años Tarima es baratando Ahora si que salen miles como yo El público escogido entre usted y yo Por supuesto yo Y te entendían cero Y te metas pa' la radio un videíto Y chequeamos no te viene el mapa Manu Y te metas pa' la radio un videíto Y chequeamos no te viene el mapa Manu Yo me encuentro en el bloque all night Y así ando buscándome el pesado Se la madre y los chuta y los puertos No hablen de dinero ni mencionen capos Tú un beso vi que te están fronteando Tú nunca has tenido No me hablen de dinero ni mencionen capos Nunca has tenido una de eso pa' ahí Cause I'm a motherfucking vows Donde quiera que me pare No me vengas con esas fecas Tampoco se guaje Cuidado que no se arrebare Y no se ahoguen en su sangre Eso a ti te pasa por meterte Como mamá sacra La music dando plaza Estamos demasiado encima Con un flow muy asesino Como si fuera la bolsina Y la envidia nos persigue Como si te viéramos chavos Un saludo a un domingo Que nos tiene chequeados Verificamos donde está el muerto Y donde muerteamos Ustedes son los que se van Están llamando al parque temprano Soteando pa' medio mundo Pa' saltar su propio grano Ninguno de ustedes sirve Con Eloy masacrando 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 Yo se llama Gangster for life Yo me encuentro en el bloque all night Me encuentro en la esquina con los muchachos Y ten cuidado que se tire a los puercos Cause I'm a Gangster for life Yo me encuentro en el bloque all night Diceando buscándome el peso Se la mano en los chuntas y los puercos Ok Dame un break Deposito letra cara en un 16 Le doy pichón A tu que se mete en mi wey El que pensó que sacarme de aquí era un mamey Equivocad Sigo aquí bien parado Con el pana mío ranqueado Dando la vuelta al mundo Te voy a explicar un asunto Que yo estoy claro y tu hueles a difunto Y que paso ahora soy arriba y tu no Yo soy el mas querido por ahí en la calle y tu no El que tiene 50 palos pa cantar y tu no Yo me las tiro de 2 en 2 De 3 en 3 y tu no Y subestima Wow Muchos no me la habían dao Ahora el bicho me lo tienen bien mamao Wow Estan bien apagao Irónica es la vida Tanto que rotaron Ni me hablen de dinero Ni mencionen capos Tú un beso el bichete Están fronteando Tú nunca has tenido Ni me hablen de dinero Ni mencionen capos Yo sé que tú hiciste Discusión en un hip hop Pero de aquí es que yo salgo Y tengo que demostrarlo Que nosotros sí somos los mejores Mr. Greens Dale eso a Bertiano Que esta gente no se caguen encima Uno de los mejores pa' ir Hagan dinero Viajen el mundo Si es que pueden Ah y otra cosa Me voy a cagar en la madre Los que mencionan mi nombre Y los que tratan de fangarnos Esto es pa' ti cabrón Ay La que tao Son Joe, Willie Randy Wesa Rica, rap style La versatility avanzao Con millones de años Lo más que tú Miles y miles de fanáticos Miles y miles que hicieron Tener mi arrebato Tengan paciencia Me arrebato El mixtape Yo me arrebato De lo más suelto y live music Tu estilo es guácala Chota prestao Esta hierba mala hay que sacar la daña a las demás Patas de tarántula En tu boca ya no cabe una trubla Te has pelido, búscate una brula Apadrinao, alegrindao Se han arrodillao Muchos de ustedes, bichos de mamamao Me exploto la píldora Cinco sentidos se me alteran Cositas de raleta en tu culo como un cohete Y el pásame si puede Sin héroes y mujeres Mi disco está vendido Y me dao tan lejos